En los calambres generalmente se provocan por un desgaste, es muy difícil que vos te acalambres a los 10 minutos. El calambre es por reiteración del gesto donde el músculo se empieza a fatigar, la oxigenación y la hidratación del músculo no es la misma y entonces se provoca el famoso calambre. Ahí es como que el músculo se contractura, se acorta los puntos de inserción y eso imposibilita hacer el gesto. Nosotros lo rehabilitamos como una contractura, empezamos a trabajar todo lo que es el masaje, entonces vos estirá la fibra, bajá la tensión, hay jugadores que vuelven enseguida y hay jugadores que el músculo ya está demasiado fatigado y vuelve a tener el calambre, entonces eso directamente te imposibilita seguir. Es decir, cuando vos estás en la semana contracturado es que el músculo está, los puntos de inserción se unieron y la parte excéntrica vos no la podés realizar porque el músculo está cortado. Entonces nosotros aflojás esa contractura a manera manual y trabajás la fibra, tanto concéntrica como excéntrica para recuperar la elasticidad de esa fibra. El problema es que si el jugador, ante un movimiento brusco, una fibra está contracturada, vos la estirás y corres riesgo a que se rompa. Entonces, cuando llega el jueves o dos días antes del partido y el jugador está contracturado, lo que hacen es que dice el famoso no, no juega porque está con el jugador, no juega porque también le puede imposibilitar realizar el gesto, pero también corre gran riesgo a que te rompas o te desgarre. Aquí hay uno.